No me conozco, no sé quién hay en mí A veces soy un puerto para partir Oh, tras huracán, oh, boxeador A veces soy de lluvia, a veces de neón Todos los seres que habitan aquí Todas las formas que aprendí Todo el amor, el que recibí El que me quitaron y a veces el que di Todo lo que viene se va Y nunca volverá a ser lo mismo Todo lo que viene se va Y nunca volverá a ser lo mismo Sigo buscando y me quiero encontrar A la deriva botellita de mar Busco el corazón, el que me arranqué Busco las estrellas que me harán volver No me conozco, no sé quién hay en mí A veces soy un puerto para partir Otras huracán, oh, boxeador A veces soy de lluvia, a veces de neón Todo lo que viene se va Todo lo que viene se va Y nunca volverá a ser lo mismo Oh, 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 oh Aplausos